Bueno chicos, pues muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos en una batalla un tanto especial y la verdad estoy hasta emocionado, no todo es como tenía que ser, pero bueno, he intentado clavar más o menos lo que he podido. Bueno, aquí tenéis mi primer hangar, evidentemente no tenía este último hueco, por eso he decidido poner a el golem con este gecko que hay aquí que no pinta mucho, pero lo he puesto ahí. Pero este, estos que estáis viendo aquí, estas cuatro ventanas que acabo de desplegar, eran mis bots al principio del juego, o sea, yo jugaba con esto. O sea, de hecho, tengo una foto de Vidyaz, que en vez de llevar doble magnum, tengo un molot y un CRV pin, para que os hagáis una idea. El griffin lo equipaba así, tenía al patón con las piñatas porque sé que era el que más daño hacía, y el destrier lo llevaba con la punisher y la magnum. Así que, sin más dilatación, o sea, sin más dilación, vamos a jugar una partidita, a ver qué ocurre, no sé ni en qué liga voy a estar, ni... No sé nada, no sé nada, nada, nada. Por cierto, si oís un ventilador, es el ordenador que está tirando fuego, yo no sé qué cojones le pasa, que se ve que lo he sobresaturado de vídeos y no va ni para atrás. Bueno, vamos a empezar con el Vidyaz, a ver qué equipo enemigo me ha tocado. Uf, veo rinos por un tubo. Vamos a tirar con Vidyaz. A ver qué pasa. Bueno, me acuerdo que siempre que empezaba hacía eso. ¡Boom! Porque me gustaba escuchar el... el thunder. Uf, no sé qué tal va a salir, eh. Lo veo crudo porque es que tengo estos bots muy... o sea, con muy poco... con muy poca vida. No sé, no sé qué puede pasar. Vamos a empezar a darle a este, para que vea que... no es fácil. Para intimidar. Vale. Ah, que estamos jugando contra... un medio clan. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver qué podemos hacer. Me gustaría, la verdad... Hostia, hostia, hostia. Me gustaría ganar. Las cosas como son. Vamos a escondernos antes de que aquel desgraciado nos vuelva a tirar una rafaguita. No, que está escondido. Este es el chaval más pesado, eh. ¡Uh! Murióse. Murióse. Vamos a sacar al mítico. Porque es que este... Este es una bomba, nana. Ira, 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 ira. Lo estoy reventando. No, por aquel... Aquel es más noob que yo, eh. Que no lo está haciendo ni aposta. Lo de... Elegir... Esas almas. Eso... Lo elige, se ve, porque no tiene ni puta idea, yo creo. Ah, no, no, no. Ahora que se acaba de sacar un buen griffin. ¡Eh! ¡Uh! Cuidamos aquí del cacheo. Hostias. Cuando les dé la gana que cambien el... La forma del testrier. Porque es que sigue dando el mismo asco que el primer día, eh. De verdad. Es feo, pero feo, feo. Mira, tú mira que feo es este robot. Es que... Es lo más feo que pueda haber. La, 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 la... Uy, pero es este de mi equipo. Hostia. Mira, mira. Mira, mira. Mira, pollete. Me cago en la madre. Qué guaparito. Nos vamos con yipatón. Con este yo creo que el truco va a ser meterse ahí de lleno, ¿sabes? En la base central. Y que Dios no se apiade. Seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hostia, apretado medio. Mira, encima ni le he dado. Qué traya, tío. Esto, esto no ha estado, pero nada, bien. Quería solo tirar una de misiles. Le he tirado todos y se me ha ido, pero completamente de las manos. Me cago en la hostia, ché. Qué mal. Mira, esto está cerquita. Vamos a por él. Ay, ay, ay. Es que me da miedo fumarme, tío. Es que sé que me van a reventar. A ver. Me cago bastante ese. Uf, está cayendo la del pulpo, el de delante mío. No sé, no sé, no sé, no sé. Aquí y ahora. Buah, sobrado. Vale, voy a ir por aquí arriba. Porque es que paso de que aquel me pegue con los tridents. Encima tenemos la baliza. Está central, así que... Mira, este. Si me engancho. Está muy lejos. Uf, deberías estar más lejos. Ahora. ¿Veis? Hay que controlar siempre la distancia. Porque ese me hubiese... Me hubiese... Me hubiese hecho un cristo. Y... No me ha hecho tanto. Como podía haberme hecho. Volvemos para atrás. Eso es. Y encaramos hacia aquí. Yo creo que aquí estamos... Bien, entre comillas. Vamos a tirarle. Nos deshace. No. Lo deshacemos a él. Este lo matan ya. Sí. Quedan aún dos. Un clan muy flojo, eh. Yo no quiero decir nada, pero... Bastante malos. Va a tener yo estos robots. Y aún así... Hacer los 20. Mira, nos vamos a quedar aquí. Y a ver si avanzan. Y al primero que podamos le tiramos. Yo creo que el griffin este va a empezar a ir sobraísimo delante. Pero no sabéis ni lo que vamos a hacer así. Y le vamos a sentar... Mira, tío, qué asco. Es que las piñatas de verdad, eh. Asco de piñatas. Vale, vamos con el super griffin. Hostia, yo he visto feliz con este diciendo... Buah, tengo un arma de cada. Seguro que esto puede o tal. Y era una castaña. Pero qué castaña. Vamos a echar otra partidita, eh. Esto no va a quedar así. No he hecho apenas daño y no me ha hecho ni puta gracia. Quiero más dolor. A ver... Me he quedado último. Qué lástima. Vamos a darle a ir a la batalla rápidamente. No quiero verlo más. A ver qué tal sale esta. Yo pienso que esta... A ver... Es que, tío, sale muy poco de A-City. Siempre sale poco ese mapa. Yo no sé si está hecho para... Gente más nube o algo. O sea, más nube no, con menos nivel. Mira, por hablar. Justo me cambió los bots. A ver, ¿por cuál empezamos? Yo creo que... Vamos a tirar... Con Vidyaz. Mira, siempre hacía así, ya veréis, eh. Veía al equipo... Y decía, guau, qué mierda de equipo. Y hacía... Y enseguida tiraba para adelante. Y era como un buen campeón. Eso es lo que hacía yo. Era como un ritual, ¿sabes? Y molaba bastante. Y el Rhin ha estado liado. Con CRV pins. Ahora este saltará. No salta. No salta. Lo deshace mi colega. No salta, no salta. Hostia, me han hecho danes también. Joder. Este que lleva. El logo, este. No cruza, ¿no? Uf, menos mal que no cruza. Ahora iré a por aquí. Quedamos aquí. Miramos que no nos jodan. A ver este que lleva. Yo digo que Rhin. Mira, un Griffin. Vale, empieza a darle nuestra colega. ¡Y lo reventamos! ¡Lo reventamos! Hostia, antes hacían más daño, ¿eh? Vale. Ahora pillamos la baliza. Podemos tirar un poco más para acá. No está. Y nos vamos. De viaje. No, 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 no. Es exacta. Le regalamos aquí dos. ¡Oh! Ahora me arranca. ¡Ay! 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 ¡Uf! Mira el tonto este. ¡Tonto! ¡Qué eres el tonto! Bueno, vamos a esperar a que este se asome. O nos joderá también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Esa, esa! Este loco. Vamos a empezar a repartir un poco. A ver cuánto más de un me va a dejar de la vida. No creo que mucho. Bueno, pues lo hemos jodido, ¿eh? Bastante. A ver este. ¡Uuuh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eh! 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 Vale. Tío, pues jugar así mola, ¿eh? Ya no es como... No es lo de siempre, ¿sabes? A ver si este se asoma. No, no le he quitado nada. ¿Qué pasa, huevo? ¿Qué te estoy matando? No, no, no vamos por aquí. Este tiene mucha vida y no me gusta, ¿eh? Que tengas tanta vida. Hostia. Lo va a reventar. ¡Lo va a reventar! ¡Te, te, 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 te. Vamos con nuestro golem. No me corre, no me corre, tío. Es débil. Aún. Aún no. Lo va a seguir siendo. Lo deshacen, ¿no? Aquel no debería estar por allí. Pero, bueno, vamos a darle un pase. Mira, ¿por qué no cambia, tío? No, no. Oh, puta. Carún. Te nevastas, Iván. A ver. Avanza más. No avanza más. No avanza más. ¡Sí, que avanza más! Nuestro golem. Pero no me acordaba que llevaba el Gecko Y me vale una mierda Con 63.000 de vida Y ni me ha tocado Vamos a por él A por este coleguita Que lo tenemos bastante cerca Y le podemos hacer Un tanto de daño Dios que mareo de Gecko De verdad Nos vamos Nos vamos que nos deshacen Nos vamos que nos deshacen Nos han hecho polvo ¿Y aquí qué pasa, tío? Es que vamos perdiendo Pero, pero, pero al máximo ¿Este cómo va de vida? Ah, ni lo han tocado A ver, nos vamos a ir por aquí Intentamos hacerle algo al rino este Porque es que Este rino nos va a hacer polvo ¡Polvo! Madre mía Hemos palmado Como que flipas, ¿eh? Mira este Convencidísimo No se puede, tío Es imposible Derrota Bueno, tío Espero que os haya molado Voy a poner mi hangar normal Porque es que esto No hay Dios Que, mira Pues aún he hecho bastante daño Esto El mejor del equipo El mejor de la partida Tío, pues estoy jugando súper mal Bueno Chicos Un saludo a todos Y hasta pronto ¡Chao!